Oramos al Señor en esta mañana, porque la venida de Cristo está cerca. Dice Dios, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cristo viene pronto, más pronto de lo que usted piensa, y cada cosa, cada hecho, cada palabra que ocurre. Gracias.